Las aventuras de Brigido, las aventuras de Brigido, el deambulante que te puedes encontrar en cualquier semáforo, las aventuras de Brigido, Brigido. Hoy es un día perfecto para pedir, la verdad es que todos los días son perfectos para pedir. Por favor, dame algo, dame algo para comer, no es para droga. Mira mijo, yo no tengo chavo. No tiene chavo falso, pero tampoco tiene, pero si tiene para el coro, ¿verdad? Mira esta, lo que yo haga con mi chavo eso es asunto mío. No, lo que tú haga con tu chavo es asunto tuyo. ¿Y qué pasó cuando estabas desempleado? Eso también era asunto tuyo. Ay, me lo vas a sacar en cara ahora también. Pero por supuesto que te lo voy a sacar en cara, si eres un malagradecido es lo que tú eres, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que yo gano más que tú y te molesta? Es que mira, para serte sincero, a mí me está bien raro, bien raro que el jefe te haya aumentado un fracatán de chavo. Tú no tienes ni bachillerato, tú no tienes estudios necesarios. O sea, ¿a ti no te está raro eso? Bueno, si fue en esas circunstancias que le dieron el aumento, está raro, señora. Claro, pero no te está raro que te haya sacado una tarjeta de crédito y te la pague todos los meses. Eso no te está raro, ¿verdad? Ah, bueno, si eso es así, tú eres un bambalán. Gracias. Comparte tu pandame de eso. Gracias, pues mira, ¿sabes una cosa? Esto se acabó. Hasta aquí llegué yo. ¡Se acabó! Ay, mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. ¿Se acabó? Pues arranca y vete porque yo no tengo ningún problema. No, hermano, tienes toda razón, no te vas. Tú me llevas porque esta guagua la pague yo y es mi... Sí, pero ¿por qué la pagaste, verdad? Porque esta guagua la cogiste con un trading de mi carro. Ay, Blanco, ¿quién paga la luz, quién paga el agua? Ay, sí, ahora tú lo pagas todo. Déjenme el carro a mí, no se preocupen por eso. Ay, mija. Salte, 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 chapallero. Pero no me van a dar, ¿no? Definitivamente las riquezas del mundo están más repartidas. ¡Brigido!